Aliyot Beresit Lej Leja. Lectura mediante robot Beresit. 12. 1 al 17, 27 e Isaías 40, 27, 41, 16. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, director Shalom Averdimorj. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bimah debe recitar la braja bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máftir es la última persona que se llama a la Bimah y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Aliyot Beresit Lej Leja. Aliyot Beresit Lej Leja. Aliyot Beresit Lej 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 Le ¡Suscríbete al canal! 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 Adonai, Javoke, Batorau, Bemosé, Abdo, Ube, Yisrael, Amo, Bimbi, Eija, Emet, Batzerek. Lama, Tomar, Yaacofu, Teraver, Yisrael, Nisterad, Arquime, Adonai, Ume, Elo, Aimish, Pati, Yabor. Alo, Yadata, Imlo, Shamata, Elo, Eyo, Lama, Adonai, Borek, Etzot, Aretz, Lo, Yiaz, Beloyiga, Ingeker, Litebunato. Notenla, Yaezko, Ajule, Eino, Nimots, Mayar, Be. Be, Yiazune, Arim, Belligau, Bajurin, Kasol, Yikaselu. Be, Yadonai, Yajalifu, Joaj, Yaalwe, Berkansarim, Yarutsu, Beloyiga, Uyeleju, Beloyia, Fu. Ajari, Suela, Yijimuleun, Yajalifu, Joaj, Jitsu, Adyedaberu, Yajda, Flamish, Pat, Nikraba. Mi, Eir, Mi, Mifrag, Se, Dez, Yikra, Euler, Aglo, Jiten, Lefanazgo, Yimum, Melahim, Yard, Jiten, Kea, Farjar, Boke, Kas, Nidaz, Kashto. Yir, Dezem, Yabor, Shalom, Oraj, Beraglaz, Lo, Yabo. Mi, Fa, Albea, Sacorea, Dorot, Meroshani, Adonai, Rison, Beeta, Jaronimani, U. Raui, Yim, Bellirau, Ketzota, Aretz, Yegeraduk, Arebu, Bayetayun. Ix, Erre, Uya, Azorulea, Jif, Yomar, Jazak. Baye, Jaze, Jarashek, Zoref, Majalit, Patish, Etolenpa, Amomerla, Debeto, Fu, Baye, Jazkeu, Demasmerim, Lo, Yimot. Beata, Yisrael, Abdi, Yaacof, Acer, Beatijacera, Abrahamo, Abi. Acer, Egezakti, Hami, Ketzota, Aretzume, Atsile, Akeratija, Baomarleja, Abdi, Atabejartija, Belomeastija. Altira, Kiimja, Ani, Altishtaki, Ani, Eloiha, Imatzija, Afazartija, Azte, Magitija, Bimin, Tzitki. Enllevosu, Belli, Kalmukola, Negerim, Bajji, Uge, Ayin, Beyo, Duansei, Riveja. Tebaxen, Belotimtsa, Imansei, Matsu, Tejayi, Uge, Ayin, Uge, Fsansei, Miljam, Teja. Kian, Yadonai, Eloiha, Mahazik, Yemineja, Aomerleja, Altira, Ani, Azartija. Altirito, Daad, Yaacof, Mete, Yisrael, Ani, Azartija, Neum, Adonai, Dego, Alej, Kedosh, Yisrael. Inesam, Tizle, Morak, Haruts, Hadash, Baal, Piziot, Tadush, Harim, Betadoku, Jebao, Kamotztasim. Tizrem, Beruaj, Tizay, Musea, Gatazit, Sotan, Beata, Tahil, Baadonai, Bikedosh, Yisrael, Titealal. Barujatá Adonai, Eloheinu, Meleja, Olam, Surkola, Olamim, Sadik, Bekol, Jadorot, Aeljaneeman, Ahomer, Beosej, Jameraber, Umekayem, Shekol, Debaraf, Emed, Batzereg. Neeman, Atahu Adonai, Eloheinu, Beneemanim, Debareija, Bedabare, Jadmid, Bareija, Ajorlo, Yasuf, Reikam, Ki, Elmelej, Neeman, Berajaman, Ata. Barujatá Adonai, Aeljaneeman, Bekol, Debaraf, Amen, Ragem, Altzijon, Kiji Beit, Hayeinu, Beladubad Nefeshtosia, Binjerah, Beya Meemu. En español. Génesis, Beresí capítulo 12, 1 al 17, 27. Bendecid al Eterno, el Bendito. Bendito es el Eterno, el Bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah, bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y dijo el Eterno a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como le habló el Eterno, y fue con él Lot. Y Abram tenía la edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abram a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían juntado, y las almas, prosélitos, que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán. Y pasó Abram por la tierra hasta el lugar de Shechem, hasta Elón, en Cinas de, Moré. Y el canáneo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Eterno a Abram, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Eterno, que se le había aparecido. Y salió de allí hacia el monte, al oriente de Betel, y extendió su tienda. Betel al occidente y hay al oriente, y edificó allí un altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. Y salió Abram andando y viajando hacia el sur. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto, para morar temporalmente allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando se aproximó para entrar en Egipto, dijo a Sará y su mujer, he aquí que ahora sé que eres hermosa a la vista. Y sucederá que cuando los egipcios te vean dirán, su mujer es esta, y me matarán por tu causa, y a ti te dejarán con vida. Te ruego digas que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa, y viva mi alma por razón tuya. Y aconteció que cuando entró Abram a Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. Y la vieron los ministros del faraón, paró, y se la alabaron al faraón, y fue llevada la mujer a la casa del faraón. Y a Abram hicieron bien por causa de ella. Y tuvo él rebaños y vacas y asnos y siervos y siervas y jumentas y camellos. Mas envió el eterno al faraón y a su casa, grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abram. Y llamó el faraón a Abram y dijo, ¿Qué es esto que me hiciste? ¿Por qué no declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, mi hermana es ella? De manera que la tomé para mí por mujer. Y ahora, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y dio órdenes el faraón a su gente acerca de él, y lo despidieron a él y a su mujer y a todo lo que era suyo. Y subió Abram desde Egipto, él con su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él hacia el sur. Y Abram estaba muy cargado, rico, en ganado, en plata y en oro. Y anduvo en sus viajes desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar en que estaba su tienda al principio. Entre Betel y Ai, el lugar del altar que había hecho al principio, e invocó allí Abram el nombre del Eterno. Y también Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no podía sustentarlos para que estuviesen los dos juntos, porque eran muchos sus bienes y no podían habitar juntos. Y hubo pelea entre los pastores de ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Y el canáneo y el periseo vivían entonces en la tierra. Y dijo Abram a Lot, no haya, te ruego, pelea entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores. Porque gente hermana somos nosotros, por ventura, toda la tierra está delante de ti. Sepárate, te ruego, de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha vas, iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio todo el Kikar, el valle, del Jordán, Yarden, y que todo él estaba bien regado, antes de destruir diosas Sodoma y Gomorra, como el Jardín del Eterno. Así era la tierra de Egipto cuando se entraba desde Tzohar. Y escogió para sí Lot todo el Kikar del Yarden. Y partió Lot hacia el oriente y se separaron uno del otro. Abram habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de Kikar, y armó sus tiendas hasta, las cercanías de, Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran muy malos y pecadores para con el Eterno. Y el Eterno dijo a Abram, después de que Lot se separó de él. Alza, te ruego, tus ojos, y mira desde el lugar donde tú estás hacia el norte, y hacia el sur, y hacia el oriente, y hacia el occidente. Porque toda la tierra que tú ves, a ti te la daré y a tu descendencia, para siempre. Y haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Que, si pudiese el hombre contar el polvo de la tierra, también tu descendencia sería contada. Levántate, pasea por la tierra a su largo y a su ancho. Que a ti he de dártela. Y armó las tiendas a Abram y llegó y permaneció en el Ome, en Cinas de, Mamre, que están en Hebrón, y edificó allí un altar al Eterno. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioj, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, que, hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, y Shinau, rey de Adma, y Shemeber, rey de Tzboim, y el rey de Bela, que es Tzohar. Todos estos se juntaron en el Valle de Sidim, que está el Mar Salado, Mar Muerto. Doce años sirvieron a Kedorlaomer y trece años se rebelaron. Y en el decimocuarto año de la rebeldía vino Kedorlaomer, y los reyes que con él estaban, e hirieron a los refaitas en Ashterot Karnayim, y a los zucitas en Am, y a los emitas en Shabekiriatayim, y a los coritas en su monte de Seir, hasta el, Valle de, Parán, que está junto al desierto. Y volvieron, y vinieron a En, Valle de Ofuente de, Mishpat, que es Kadesh, e hirieron, a los habitantes de, todos los campos de los amalequitas, y también a Lemoreo, que habitaba en Hatsazón Tamar. Y salió el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Tzboim, y el rey de Bela, que es Tzohar, y ordenaron batalla entre ellos en el Valle de Sidim, contra Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, y Amrafel, rey de Shinar, y Arioj, rey de Elazar. Cuatro reyes contra los cinco. Y el Valle de los Sidim tenía zanjas de barro. Y huyeron los reyes de Sodoma y Gomorra, y se echaron allí, para esconderse. Y los que quedaron huyeron al monte. Y tomaron, los cuatro reyes, todos los bienes de Sodoma y Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Y tomaron a Lot, hijo del hermano de Abram, y sus bienes, y se fueron. Pues él estaba en Sodoma. Y vino el que se escapó, y anunció a Abram el hebreo, que moraba en las encinas de Mamre el emoreo, hermano de Shekol y hermano de Aner. Y ellos eran gente que habían contraído un pacto con Abram. Y oyó a Abram que tomaron cautivo, al hijo de, su hermano, y armó a los adiestrados nacidos en su casa, 318, y los persiguió hasta Dan. Y se dividieron, para caer, sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los hirieron, y los persiguieron hasta Jodá, que está a la izquierda de Damasco. Y recuperó todos los bienes. Y también a Lot, hijo de su hermano, y sus bienes recuperó, y también a las mujeres y al pueblo. Y salió el rey de Sodoma a su encuentro, después de que regresó de herir a Kedorlaomer, y a los reyes que con él estaban, al valle de Shabé, que es el valle del rey. Y Malkit Sedek, rey de Shalem, Jerusalayim, sacó pan y vino. Y él era sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo diciéndole, Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus opresores en tus manos. Y dio Abram a él diezmo de todo. Y dijo el rey de Sodoma a Abram, Dame las almas, que salvaste, y los bienes toma para ti. Y dijo Abram al rey de Sodoma, Alzo mi mano, en señal de juramento, al Eterno, el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, que ni un hilo, ni siquiera una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas. Yo enriquecí a Abram. Salvo solamente lo que comieron los mozos y la parte, correspondiente a, los varones que anduvieron conmigo. Aner, Echikol y Mandé, ellos tomarán su parte. Después de estos hechos, llegó la palabra del Eterno a Abram en una visión, diciendo, No temas, Abram, yo te amparo, tu premio es muy grande. Y dijo Abram, Eterno Dios, ¿qué me has de dar? Yo estoy sin hijos, y el despensero de mi casa es el damasceno Eliezer. Y dijo Abram, He aquí que a mí no diste descendencia, y he aquí que un nacido en mi casa me heredará. Y he aquí te llegó la palabra del Eterno a él, diciendo, No te heredará este, Eter, sino el que saldrá de tus entrañas, él te heredará. Y le sacó fuera, y dijo, Mira, te ruego, a los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dio, Así será tu descendencia. Y creyó en el Eterno, y él se lo reputó por mérito. Y le dijo, Yo soy el Eterno, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte esta tierra para heredarla. Y él dijo, Eterno Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Y él dijo, Toma para mí tres becerras y tres cabras, y tres carneros, y una tórtola, y un palomino. Y tomó para él todos estos, y los partió por la mitad, y puso cada parte enfrente de la otra, mas las aves no partió. Y descendieron los buitres sobre los cuerpos muertos, y Abram los hizo volar, ahuyentó. Mas estando el sol para ponerse, un sueño profundo cayó sobre Abram, y he aquí que un miedo y una gran oscuridad cayeron sobre él. Y dijo Dios a Abram, Sabrás con certeza que tu descendencia será peregrina en tierra no suya, y los harán servir y los afligirán cuatrocientos años. Y también a la gente que han de servir juzgaré yo, y después de esto, saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado después de buena vejez. Y a la cuarta generación ellos volverán aquí, porque no está cumplido el pecado del emoreo hasta aquí. Y sucedió que cuando el sol se puso, y oscuridad había, he aquí un horno humeante, y una antorcha de fuego que pasó entre los trozos, de animales. En aquel día hizo el Eterno con Abram un pacto, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, río Perat, Eufrates. Al queneo, al queniseo, y al cadmoneo, y al liteo, y al periseo y a los refaitas. Y al amoreo, y al canáneo, y al girgaseo, y al yebuseo. Y Sarai, mujer de Abram, no le dio hijos, y ella tenía una sierva egipcia, y, era, su nombre Agar. Y dijo Sarai a Abram, He aquí que el Eterno me ha impedido tener hijos. Ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram la voz de Sarai. Y tomó Sarai, mujer de Abram, a Agar la egipcia, su sierva, al cabo de diez años de estar Abram en la tierra de Canaán, y la dio a Abram, su marido, por mujer. Y él cohabitó con Agar y ella concibió. Y cuando vio que concibió, fue despreciada su señora a sus ojos. Y dijo Sarai a Abram, Mi afrenta, sea, sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, mas ella vio que concibió y fui despreciada a sus ojos. Juz y el Eterno entre mí y ti. Y dio Abram a Sarai, He aquí tu sierva en tu mano, hazle lo que te parezca bien a tus ojos. Y Sarai la afligió, y ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel del Eterno junto a la fuente de las aguas en el desierto, junto a la fuente, que está, en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella dijo, Ve la presencia de Sarai, mi señora, huyó yo. Y le dijo el ángel del Eterno, Vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos. Y le dijo el ángel del Eterno, Multiplicaré mucho tu descendencia, que no podrá ser contada de tan numerosa. Y díjole aún al ángel del Eterno, He aquí que has concebido, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, Yishmael, porque oyó el Eterno tu aflicción. Y él será un hombre fiero, su mano contra todos, y, la, mano de todos contra él, y frente a todos sus hermanos, con mucha descendencia, habitará. Y ella le dio el nombre el Eterno que le hablaba, por medio del ángel. Tú eres el Dios de la vista, que ve todo y no se hace ver. Pues dijo, ella, No he visto también aquí, al enviado de Dios, después de verlo, en la casa de Abram. Por tanto llamó al pozo ver la Jairoí, pozo en el cual el ángel viviente me apareció. He aquí que está entre Kadesh y Beder. Y parió Agar un hijo para Abram, y llamó a Abram el nombre de su hijo, que Agar le parió, Ismael. Y Abram tenía ochenta y seis años cuando parió Agar a Ismael, para Abram. Y cuando Abram tenía noventa y nueve años, apareció el Eterno a Abram y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y constituiré mi alianza entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y cayó Abram sobre su rostro, y habló Dios con él diciendo, En cuanto a mí, he aquí mi alianza contigo, y serás padre de una multitud de naciones. Y no se llamará más tu nombre Abram, y será tu nombre Abram, Abram, porque padre de muchedumbre de naciones te he hecho. Y te haré fructificar enormemente, y de ti haré naciones, y reyes de ti saldrán. Y estableceré mi alianza entre mí y ti, y entre tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por alianza eterna, para servirte a ti por Dios, y a tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán para posesión perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo Dios a Abram, Y tú mi alianza guardarás, tú y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. Esta es mi alianza que guardaréis entre mí y vosotros, y entre tu descendencia después de ti, será circuncidado en vosotros todo varón. Y circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal de alianza entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado, entre vosotros, todo varón, por vuestras generaciones. El, esclavo, nacido en casa, y el comprado con plata, de todo hijo de extranjero que no sea de tu simiente. Tiene que ser circuncidado él, esclavo, nacido en tu casa y el comprado con tu plata. Y será mi alianza en vuestra carne, como un pacto eterno. Y el varón incircunciso, que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, esa alma será extirpada de su pueblo. Ha violado mi alianza. Y dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no llamarás su nombre Sarai, porque Sarai será su nombre. Y la bendeciré, y también daré de ella para ti, un hijo. Y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Y cayó Abraham sobre su rostro, y rió y dijo en su corazón, a un hombre de edad de cien años, nacerá hijo. Y siendo Sarai de edad de noventa años, parirá. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y dijo Dios, es verdad que Sarai, tu mujer, parirá para ti un hijo, y llamarás su nombre Isaac, Yitzhak. Y estableceré mi alianza con él por pacto eterno, y para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, he oído, tu súplica. He aquí que lo he bendecido y le haré fructificar y lo multiplicaré en gran manera. Doce príncipes engendrará y de él haré una gran nación. Y mi alianza estableceré con Isaac que Sarai, parirá para ti en este tiempo determinado, el año próximo. Y acabo de hablar con él y subió Dios de con Abraham. Y tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los, esclavos, nacidos en su casa, y a todos los comprados con plata. Todo varón entre las personas de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio en este mismo día, como Dios le había dicho. Y Abraham tenía noventa y nueve años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, tenía trece años de edad cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En este mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Y todos los hombres de su casa, esclavos, nacidos en su casa, y comprados con plata, de los hijos de extranjeros, fueron circuncidados con él. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, Rey del universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. Lectura de la Aftara Isaías 40, 27, 41, 16 Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y Rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas, oh Israel, encubierto está mi camino al eterno, y mi juicio pasa desapercibido a mi Dios? ¿Acaso tú no sabes? ¿Acaso nunca lo has oído decir? Que el sempiterno Dios, el eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga. Insondable es su entendimiento. Él da al cansado fuerza y aumenta el vigor del que está débil. Aún los jóvenes se cansarán, y los mancebos caerán exhaustos, pero los que esperan en el eterno renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas, como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Guardad silencio delante de mí, oh islas, y renueven los pueblos sus fuerzas. Acérquense y entonces hablen. Lleguémonos juntos a la justicia. ¿Quién ha suscitado desde el oriente a aquel a quien llamó en justicia para que le siguiese? ¿Quién hace que las naciones se le sometan y que él domine sobre reyes, y con su espada los transforme en polvo, y con su arco en paja que el viento arrebata? Los persigue. Pasa adelante con seguridad, por senda que no habían trillado sus pies. ¿Quién ejecutó y efectuó esto, llamando a las generaciones desde el principio, antes de que éstas existiesen? ¿Quién? Yo, el Eterno, que estoy con los primeros y con los últimos, soy yo mismo. Los habitantes de las islas vieron esto y tuvieron temor. Los confines de la tierra temblaron. Se acercaron y vinieron, se ayudaron unos a otros. Cada cual a su compañero decía, sé fuerte. Así el carpintero animó al Oribe, y el que alisa con el martillo al que bate fuerte, diciendo de la soldadura, está bien hecha. Entonces fija la cubierta del ídolo con clavos, porque oscila. Mas tú, oh Israel, siervo mío, Jacoba quien he escogido, simiente de mi amigo Abraham, tú a quien tomé desde los extremos de la tierra y te llamé desde sus rincones, y te dije, tú eres mi siervo. Te he escogido y no te he desechado, no temas, porque contigo estoy yo. No te alejes de mí, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que serán avergonzados y confundidos todos los que se indignan contra ti. Serán reducidos a nada y perecerán los hombres que peleen contra ti. Los buscarás, mas no podrás hallar a los que contiendan contigo. Serán reducidos a nada y a cosas sin valor los que hagan guerra contra ti. Porque yo, el Eterno, tu Dios, te tomaré por tu mano derecha diciéndote. No temas, yo te ayudaré. No temas, oh gusanillo de Jacob, ni vosotros, pueblecito de Israel. Yo te ayudaré, dice el Eterno, y tu Redentor es el Santo de Israel. He aquí que haré de ti un trillo agudo, nuevo y armado de dientes. Trillarás las montañas y las desmenuzarás, y reducirás como atamo las colinas. Los aventarás y el viento se los llevará, y el torbellino los esparcirá, pero tú te regocijarás en el Eterno, te gloriarás en el Santo de Israel. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen de la Parasa. Pasaron diez generaciones desde Noé y la humanidad continuó su descenso espiritual. En el año 1948 después de la creación, nació Abram. Tras observar al mundo, Abram llega a la conclusión de que Dios existe, y de que esa es una verdad inescapable. A causa de esta observación Abram merece la revelación de Dios. Al principio de la Parasa de esta semana, Assem ordena a Abram a abandonar su país, a dejar a su familia y su casa paterna, y a viajar a un país desconocido en donde Assem le convertirá en una gran nación. Abram obedece y se pone en camino, llevando consigo a su mujer Sarai, a su sobrino Lot, a sus sirvientes y a todos los habitantes de su país a los que consiguió convertir a su fe. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Assem revela a Abram que ese será el país que van a heredar sus descendientes. Hay hambre en el país, y Abram se ve obligado a buscar comida en Egipto. Percibiendo que la belleza de su mujer puede causarle la muerte, a manos de los egipcios, Abram le pide a Sarai que diga que es su hermana. Sarai es llevada al faraón, pero Assem aflige al faraón y a su corte con severas plagas y Sarai es puesta en libertad. Abram regresa a Eresh Israel, Canaán, con una gran fortuna que los egipcios le proporcionan. Después de una disputa que los pastores tienen sobre los derechos de apacentar el ganado, Lot decide separarse de su tío. Lot se va a vivir a la rica pero corrupta ciudad de Sodoma en el fértil valle del Jordán. Una guerra empieza entre los reyes de la región y Sodoma es vencida. Lot es tomado cautivo. Junto con parte de sus hombres Abram rescata a Lot, milagrosamente venciendo a fuerzas muy superiores a las suyas. Después de la batalla Abram rehúsa a tomar botín. A través de profecía, Assem revela a Abram que sus descendientes serán exilados a un país donde les oprimirán durante 400 años, después de los cuales saldrán con grandes riquezas y volverán a Eresh Israel, su eterno patrimonio. Sarai es estéril y decide dar a su sirvienta egipcia Agar a Abram con la esperanza de que les dé un hijo. Cuando Agar se encuentra en estado de embarazo, empieza a actuar de un modo arrogante. Sarai se comporta duramente con ella y Agar se escapa. Un ángel le dice que vuelva, y da a luz a Ismael. La parsa acaba con la orden que Assem da a Abram y a sus descendientes de circuncidarse, como convenio entre Assem y la simiente de Abram. Assem les cambia el nombre a Abram y Sara y por Abram y Sara. Assem le promete a Abram que va a tener un hijo, Yitzhak, Isaac, a pesar de su avanzada edad. Abraham tiene 99 años cuando nace Isaac y Sara 90. Abraham se circuncida, circuncida a Ismael, y a todos los que viven en su casa. Comentario a la parsa. Vete para ti de tu tierra, de tus familiares, y de la casa de tu padre. Assem probó a Abram diez veces. La primera de esas pruebas era que dejara su tierra, su lugar de nacimiento, y la casa de su padre. Sin embargo, las palabras extras, para ti señalan que Assem le dijo a Abram que ese viaje era para su propio provecho. Si Abraham Abinu sabía que abandonar sus raíces era para su propio provecho, ¿por qué decimos que era una prueba? La respuesta es que, a veces, nos es más fácil servir a Dios si pensamos que nos estamos autosacrificando, que si pensamos que de ellos obtendremos algún beneficio. Estamos recurriendo a nuestro sentido innato de autodramatización, viéndonos a nosotros mismos como mártires por la causa. ¿Cuántas películas pasan por el cine de nuestras mentes, en las que nos vemos jugando el papel del héroe abnegado, que se enfrenta a un sinfín de problemas, y sin ningún provecho ni beneficio para sí mismo? La prueba que Assem le presentó a Abram fue que debería trabajar sin el romanticismo del autosacrificio, y aún así cumplir con la voluntad de Assem, con el mismo entusiasmo que el héroe de la película. Basado en Ravie Hezkel-Weinfeld, odo de boca de Rav Daniel Travis. Y él lo llevó afuera, y le dijo, contempla, ahora, en dirección al cielo, y cuenta las estrellas, si es que eres capaz de contarlas. Y él le dijo, así ser tu simiente. 15, 5. El pueblo judío es como las estrellas. Si bien existen millares de estrellas, Assem llama a cada una por su nombre. A pesar de que existen millares de almas judías, cada una tiene su propio nombre. Su propósito específico y su tarea única. El propósito de cada alma es único e irreemplazable, igual que el propósito de cada estrella. Al mirar a los millares de estrellas que hay en el cielo, a veces nos da la impresión de que se funden en una masa amorfa, como un mero foco de luz ante la vasta oscuridad del espacio. Sin embargo, cada una de ellas es un mundo separado de luz. Igual es el alma, que brilla con su brillo único a fin de iluminar su propio rincón de la galaxia del espíritu. Basado en el Taf Sofer, odo de boca de Rav Kalef Gestetner. Tanto como un hilo o un cordón. O si tomar algo de ti. Lejos de mí. Únicamente lo que han comido los jóvenes. 14, 23 minutos, 24 segundos. Por haber derrotado a los cuatro reyes, el rey de Sodoma le ofreció a Abraham una parte del botín de los vencedores, tal como le correspondía por derecho. Pero Abraham se negó a tomar nada, pues quería demostrar su devoción a Asen, declinando ganancias personales, para que el rey de Sodoma no pudiera afirmar que fue él el que hizo rico a Abraham. Sin embargo, Abraham aplicó tal rigor solamente a sí mismo. En lo referente a sus seguidores, les permitió que tomaran todo lo que les correspondía legalmente. Esto nos enseña una lección muy poderosa. Que nunca debemos ser frumpiadosos, a costas de los demás. Si, después de un cuidadoso análisis, decidimos aceptar rigores extras, eso depende de nosotros. Pero de los demás, jamás debemos exigir, y ni siquiera esperar, más que lo que dice la letra de la ley. El Hafez Haim. Notas explicatorias. Y dijo el Eterno a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. 12.1. El comienzo de la historia. Los relatos bíblicos no tienen valor narrativo. Cada acto posee un profundo significado moral, enseñando algo no sólo a nuestra mente para adquirir conocimientos, sino sobre todo a nuestro corazón. Por eso la Torah abandona lo trascendental y se ocupa de una pequeña familia, la de Abraham, de sus vicisitudes y dificultades. Con Abraham comienza la historia de los patriarcas y del pueblo hebreo. Las primeras generaciones se sucedían unas a otras. Sin embargo, en todas ellas faltaba aquella que sólo aparecería con Abraham, el monoteísta. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. 12.2. Grandeza espiritual en la historia del pueblo hebreo No hay pruebas de que los descendientes de Abraham constituyeran una raza materialmente poderosa, ni aún en la época de los reyes Saúl, David y Salomón. Esta bendición no se refiere a una grandeza en número o extensión territorial, sino a una grandeza espiritual, destinada a difundirse por el mundo entero. No por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu. Dice C.L. Eterno de las huestes. Zacarías 4,6. Y hubo hambre en la tierra, y descendió a Brahma Egipto, para morar temporalmente allí, porque era grande el hambre en la tierra. Por causa del hambre en la tierra de Canaán, posteriormente llamada Palestina, había épocas de hambre por depender las cosechas de las lluvias, y ser estas escasas, ver Deuteronomio 11, 11. Entonces los habitantes emigraban a Egipto, país regado por el Nilo. El patriarca Esaad fue a vivir a Gerar, tierra, de los filisteos, 21, 1, y los hijos del patriarca Jacó, fueron a Egipto a traer provisiones por causa del hambre, 42, 5. El Imelech y su familia emigraron a los campos de Moab, Ruth, 1. Y dijo Abraham a Lot. No haya, te ruego, pelea entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores. ¿Por qué gente hermana somos nosotros? 13, 8. Somos hermanos esta invocación a la paz, de Abraham, está dirigida a todos los hombres de la tierra, así como lo proclamó el profeta Malaquías, 2, 10. ¿No es el mismo, el padre de todos nosotros? ¿No fue el mismo Dios quien nos creó? ¿Por qué razón entonces, desprecia cada uno de vosotros a su hermano? Es necesario que estas palabras de Abraham y Malaquías se hagan oír en el seno de la humanidad entera. Somos hermanos. Vivimos en unión y armonía. Somos hijos de un mismo padre. ¿Por qué odiarnos los unos a los otros? Levántate, pasea por la tierra a su largo y a su ancho. Que a ti he de dártela. 13, 17. A su largo y a su ancho. Era costumbre antigua que el comprador de un terreno se pasease por él para confirmar legalmente su adquisición. Para la compra de un animal, el nuevo dueño le hacía dar algunos pasos. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioj, rey de Elazar, que Dorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, es Nimrod según el Midrash, Beresir Raba, este rey es el propio Nimrod. Otros comentadores dicen que se trata del famoso rey persa Hammurabi, que vivió a mediados del siglo XX antes de la era común. Goyim nombre de un país. Se llamó así porque este lugar estaba habitado por diversos pueblos. Se supone que los habitantes de este país eran los propios hititas. Que hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, y contra Birsá, rey de Gomorra, y Shinar, rey de Admá, y Shemeber rey de Tzboim, y el rey de Bela, que es Tzohar. 14, 2, Lot prisionero La tola narra a la guerra que se produjo entre nueve reinos de la Siamenor, y como Lot, sobrino de Abraham, fue hecho prisionero, para enseñarnos la elevación moral de Abraham. Tal comportamiento no tiene igual en la historia de la humanidad. Su pugna no se basa en motivos particulares, en ambición o aspiraciones de gloria y materialismo, sino en el deseo de salvar a los oprimidos de las manos de sus opresores. Después de la victoria, él no quiso aparecer como un héroe de guerra, sino como un líder de paz, enarbolando la bandera de la moral. Y vino el que se escapó, y anunció a Abraham el hebreo, que moraba en las encinas de Mamre el emoreo, hermano de Shkol y hermano de Aner. Y ellos eran gente que habían contraído un pacto con Abraham. 14, 13 El rey Og para anunciar la derrota Los Midrasim, Rabai Tanjumá, dicen que se trata del rey Og mencionado en Deuteronomio 3, 11. Y Malkitsedek, rey de Shalem, Yerusalayim, sacó pan y vino. Y él era sacerdote del Dios Altísimo. 14, 18 Melquisedek antes de Abraham hubieron núcleos monoteístas aislados. Hanog, capítulo 5, 22 Y noe fueron monoteístas. Malkitsedek, rey de Shalem, Jerusalem, era sacerdote del Dios Altísimo. Pero Abraham tenía algo más que todos ellos. Su revolución contra el paganismo, que abrió a la humanidad nuevos horizontes y le proporcionó los ideales sagrados. El patriarca Abraham tomó sobre sí la santa misión destinada a marcar el desarrollo del mundo de las ideas y fundar las bases de la creencia en el Dios Único, Inmaterial y Universal, aceptando de buen grado los sacrificios que su noble carrera le imponía. Es por esto por lo que se considera a Abraham el padre del monoteísmo. Y tomó para él todos estos, y los partió por la mitad, y puso cada parte en frente de la otra, mas las aves no partió. 15, 10 El pacto esta era una de las maneras del Berit, pacto o alianza, que se hacía en aquellos tiempos. Se degollaban animales, principalmente becerros, se dividían en dos partes colocándose una en frente de la otra, y los contratantes pasaban entre los pedazos, ver Jeremías 34, 18, 20, pronunciando esta frase. Que la divinidad corte en pedazos, como a estos animales, a los violadores de este pacto. De ahí las expresiones carot Berit, foedus ferire en latín, que significan inmolar una víctima para concluir un tratado. Boba Berit, entrar en la alianza, Jeremías 34, 10. Aborba Berit, pasar por la alianza, Deuteronomio 39, 2. Amodba Berit, detenerse en la alianza, 2 Reyes 23, 5. Y dijo Dios a Abraham, Sabrás con certeza que tu descendencia será peregrina en tierra no suya, y los harán servir y los afligirán 400 años. 15, 13. 400 años en realidad los israelitas permanecieron como esclavos en Egipto solamente 210 años, pero los sufrimientos de los 400 años previstos para la familia hebrea comenzaron desde el nacimiento de Isaac, hijo de Abraham, con sus peregrinaciones entre los pueblos. Y a la cuarta generación ellos volverán aquí, porque no está cumplido el pecado del Amoreo hasta aquí. 15, 16. El Amoreo se refiere a los pecados de los pueblos de la tierra de Canaán, pues Dios no castiga a las personas antes de que sus pecados alcancen el límite extremo. En aquel día hizo el Eterno con Abraham un pacto, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, río Perat, Eufrates. 15, 18. Otro pacto estas fueron las fronteras territoriales de Israel en los tiempos del rey Salomón, 1 Reyes 4, 21. Y dijo Sarai a Abraham, He aquí que el Eterno me ha impedido tener hijos. Ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham la voz de Sarai. 16, 2. Orden de Sara cuando la mujer era estéril en aquellos tiempos, se consideraba una desgracia para ella, y por tal causa mandaba a su esclava a compartir sus derechos de esposa con su marido. Así lo hizo Sara, diciendo, Quizá pueda tener hijos de ella. 14, 2. Raquel entregó su esclava Bila a Jacob, 30, 3. No tratándose de casos de esterilidad, ciertos pasajes de la Biblia y del Talmud parecen divergir sobre la poligamia. Por tanto dejará el hombre. Y se unirá a su mujer. 2, 24 Versalmo 78 Eclesiastes 9, 9 Proverbios 31, 10 En el Targumrut se traduce así el argumento del pariente Goel para no casarse con la joven viuda. No puedo tomarla por esposa, en virtud de que yo ya estoy casado y no me es permitido tomar otra mujer junto a la primera. Esto borraría la paz y la felicidad de mi hogar, pero tú, que no eres casado, tómala. Targumrut 4, 6 El Talmud declara que la primera mujer puede reclamar el divorcio en el momento en que el marido tome una segunda esposa. Yevamot 64 Al final del siglo X, el rabino Gerson de Metz, llamado Aragma o Rabenigerson Meoragolá, decretó la prohibición de la poligamia para los israelitas. Pero aún así, algunas comunidades, particularmente aquellas que vivían en los países árabes, no aceptaron este decreto, ya que la Tora no lo prohíbe. Por lo demás, la gran mayoría de los judíos sefaraditas y ashkenazitas, adoptaron para sí el decreto del citado Rabí Gerson. Esta es mi alianza que guardaréis entre mí y vosotros, y entre tu descendencia después de ti. Será circuncidado en vosotros todo varón. 17, 10 La circuncisión Las fuerzas brutales, las persecuciones, podían destruir su templo, su reino, eliminar su nacionalidad y su lugar entre las naciones. Sin embargo, allí donde se salvase un israelita, él constituiría un templo vivo en el cual Dios grabó su alianza con el género humano. Esta alianza no es una idea, una palabra escrita sobre la piedra de un templo, que la fuerza puede derrumbar. Esta alianza es viva, fecunda, existente en el cuerpo del israelita, según se lee en la bendición que se reza en el acto de la circuncisión. Bendito seas tú, Señor, que has consagrado a tu bien amado desde su nacimiento, grabando la ley en su propia carne e imprimiendo en sus descendientes el sello de tu santa alianza. Y cayó Abraham sobre su rostro, y rió y dijo en su corazón, A un hombre de edad de cien años, nacerá hijo. Y siendo Sara de edad de noventa años, parirá. 17, 17 Duda de Abraham según el Targún, traducción aramea de la Torah, esta fue una risa de sorpresa mezclada con alegría, y no de incredulidad como lo hizo Sara, ver capítulo 18, 12. Y en cuanto a Ismael, he oído, tu súplica. He aquí que lo he bendecido y le haré fructificar y lo multiplicaré en gran manera. Doce príncipes engendrará y de él haré una gran nación. 17, 20 Los doce príncipes estos príncipes se encuentran enumerados en el capítulo 25, 13, 16. Y tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los, esclavos, nacidos en su casa, y a todos los comprados con plata. Todo varón entre las personas de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio en este mismo día, como Dios le había dicho. 17, 23 Circuncisión de Ismael demuestra la obediencia sin demora de Abraham al mandamiento divino. Comentarios a la Aftara Abraham Abino es conocido como Aibri, el hebreo, que significa el que cruzó al otro lado. El cruzó al otro lado, pasando de ser un idólatra a ser un siervo del Dios viviente. Y aunque el resto del mundo está del otro lado, el hebreo, el que cruza al otro lado, se para y dice, Dejen de adorar a sus ídolos de piedra, de dinero, de poder, y reconozcan que solamente asem es Dios. La tarea del pueblo judío siempre ha sido transmitir este mensaje al mundo. El profeta Isaías alienta a Israel a que persevere tanto frente a sus propias fallas y su exilio como ante la resistencia y apatía de las naciones. Asem les ha prometido que, al final, habrán de prevalecer, pues si bien el pueblo judío puede parecer insignificante y falto de fuerzas, al final habrán de vencer a aquellos que hoy nos parecen invencibles. Todo el polvo que usaba Abraham, se transformó en espadas. 41, 2 Nahum Ishganzu era un hombre cuyo nombre expresaba su esencia. Cualquier cosa que le ocurriera, él siempre decía esto también es para bien. Jamás dudó de que lo que hace asem es para bien. Nahum fue elegido para viajar a ver al emperador y obsequiarle un cofre repleto de piedras preciosas, como regalo del pueblo judío. En el camino, y sin que él lo supiera, alguien cambió las joyas por polvo sin ningún valor. Con gran ceremonia, las joyas les fueron presentadas al emperador, y lentamente el cofre fue abierto ante él. La ira del emperador no conoció al Mites, ante este increíble insulto de los judíos. De pronto, el profeta Eliau apareció disfrazado de uno de los ministros del emperador, y dijo, Vuestra majestad imperial, este debe ser el polvo especial que el antepasado de los judíos, Abraham, empleó para vencer a los cuatro reyes, tal como dice. Todo el polvo que usaba Abraham, se transformó en espadas. Por lo menos, trate de ver si este polvo funciona tan bien para nosotros. El emperador consintió y asem causó un milagro. El polvo verdaderamente demostró ser mortal en contra de los enemigos del emperador. Siempre debemos recordar que hasta en los momentos más saciagos de nuestro exilio, cuando todas nuestras joyas parecen polvo, asem traerá al profeta Eliau para anunciar el arribo de la redención. Basado en el Midrash. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Ribón cola hola mi mamo de todos los mundos. Pues encendí mis velas, y arreglé mi cama, en honor del Shabbat. En la parte de la Torah en la que se describe a los judíos, que observan el Shabbat y que establecen el Shabbat de Dorotam Shemot 31, 16, el Sentí Promesas de Asem. Isaías 54, 2. Arquivime coma o lejbirío dmishkenotaijyatualtajsojiaharijimeitaraijvitetotaijjhaceki. Ensancha el espacio de tu tienda, y sean extendidas las cortinas de tus moradas. No te contengas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Escrito y recopilado por Rabino Yaacofa Ser Sinclair, de la organización Orso Mayach en Jerusalén. Editado por el periodista y maestro Elillahu Bayoná Ben Joseph, director de la organización Shalom Averdín de Monsei, New York. Correos. Elillahu Bayoná ArrobaMail.com Copyright Shalom Averdín Monsei 10952, New York. Elillahu Bayoná ArrobaMail.com